Muy buenas a todos y bienvenidos al canal Hoy les traemos una nueva entrega de Vampyr Así que continuemos Una tormenta de rayos A ver Tengo que llegar hasta aquí, ¿no? ¿No he de llegar aquí? Ciudadano en peligro Mercader, escondite Pero esto está cerrado A ver A esta gente no la maté ya Pero es que al dormir se regeneran los enemigos A ver A la vuelta Ay, 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 ay ¿Por qué no puedo moverme ahora? Ahora No, me he quedado como atascado Estoy como atascado, tío Esto no es justo Bueno, a ver, espérate Estoy como Consume sangre ¿Pero cómo la consumo? ¿Cómo la consumo yo aquí? Es que no me puedo mover Se me ha quedado esto trabado Se me ha quedado El control se me ha quedado Trabado ¿Y ahora qué pasa? ¿Vuelvo al mismo sitio? A F No, pero esto no me interesa ahora ¡No, pero esto no me interesa! ¡Así, dispara, dispara! ¡Me comeré tu amigo! No da por lo que tiene la pistolica Ves, ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Como no hijo ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a intentar ir hacia la Y. ¡Hostia! ¡Esto tiene una escopeta! Mejor me cargo primero a este. ¡Joder! ¡Uy! ¡Ponme loco mío! ¡Vamos! 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 Ponte pa'ca. Ven que te comas. Ahí. Te acuesta. Joder. Ya me estoy rellenando. No. Bueno. Están muertos. No puedo entrar. ¡Los enemigos! ¡Los enemigos se regenera! ¡Los enemigos se regeneran con cada vez que te acuestas en el escondite! ¡Los enemigos se llenando! ¡Ay! Vamos a ver para dónde tiramos. Este es el embarcadero. Me estoy alejando, no es por aquí. ¡Ay! ¡Fa! ¡Fa! ¡Va! ¡Aaah! el escondite pero no me interesa curarme porque estoy a tope reponer todo esto yo es que no sé que coño es lo de reponer todo que meto aquí todos mis objetos hay que ver lo útil que es la estaca no toques a tu dios ah Sin embargo, estoy cerquita de la I. Sería aquí. Esto es muy raro. Según el mapa es aquí. Pero... No sé qué más tengo que encontrar. Raro, 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 raro. ¿Y esto? Esto no es nada. Por aquí hemos venido. Vamos al otro sitio. Gracias. 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 Esto está cerrado. Está cerrado, ¿vale? Yo es que estoy buscando esto. La Y es donde tenemos que ir. La misión principal. Pero lo raro es que ya he estado ahí y no había nada. Gracias. 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 No me jodas. Gracias. 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 Chus, 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 chus. ¿Ande vas tú, cañan? Vente pa' acá, pájaro. Ay, ahí me ha dado. Yo recupero vida, tú no. Como se acerca Uy Pero que coño Suelta coño Que corra el aire entre tu y yo cabron Pero que me ha chupado la sangre Ahí, me han enviado Lo que no sé es ¿Tengo que bajarle la barra de arriba o la de abajo? ¡Nine! Ya me está mordiendo, creo Yo estoy muy débil, ¿eh? ¡Nine! 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 Ahí, ahí, ahí Me estoy recuperando, me estoy recuperando, me estoy recuperando Él está en la mierda Él está en la mierda Muere, 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 muere Cuando hago el ataque de aturdimiento con la estaca me parece que pierdo stamina Ahora me está mordiendo Vamos ya, cae Coño Ahora me toca a mí Quítate, 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 quítate Recupera stamina, recupera stamina ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? No te veo No me quema desgracia ¿Cómo sé? ¿Cómo sé? No me quema desgracia No me quema desgracia Me hace desgracia Como se esconde ¡Hala! Se acabó ya, creo Venga, 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 venga Le queda un toque ya Le queda un toque ya Le queda un toque ya Vamos, vamos Vamos, vamos Me lo cargué Joder Era un vampiro Comprueba el estado de la víctima William, por favor, parla Estás aquí Fíjense que se ve ahí su corazón Me lo podría zampar William era un hombre honorable Me podríamos salvarlo Mr. Hampton ¿Estás ahí? Lo conocimos bien Una última alma Cuidado, cuidado, cuidado Cacho, esta caso lo ha clavado Recuerda, ciertos skulls Están cada vez más resistentes Como nosotros ¿Quién eres? ¿Qué significa Skull? Estás realmente Un nuevo nacido Debería haber pensado Espera Estás la mujer De la barra ¿Estás como yo? ¿Puedes ayudarme? Creo, señor Ya lo tengo Y a puta Es una vampira Es una vampira En este lugar Es un cura Es un cura Si puedo aprender Si puedo aprender algo Sobre lo que ha sucedido A William Seré un paso近o A entender lo que ha sucedido A mí Y a este que nos hemos cargado Es el que nos convirtió en vampiro Este pobre criaturo No puede ser mi creador ¿Puede ser Alguna subespecie de vampiro? Debo encontrar Un lugar Para analizar El sangre El escondite Me voy ahora con estos Logro desbloqueado Por la primera luz Del quinto día Rememos No sé si me estarán Capturando Los logros Ya cuando acabemos esto Vamos a despedir el episodio Pero el juego está chulo Me está gustando mucho No sé ustedes Me enfrenta con un vampiro Tío No, no me hagan a mi Y me usa a mi Para locate Que escúl Que escúl Debo saber Quo ella es Y yo pensé Que era un señor No deberías hablar About una señora De behind her back Pero voy a decir Que ella le preveza Sua prividad Sí Tobe El mundo Asa De la mitad De la mitad Si solo Eso Era la realidad De la situación De ser honest Yo siempre Lo que intento Esa La parte de la ciudad Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic The flu has decimated the East End and the war still rages Welcome to the front lines of a plague This is where you work, Dr. Swansea I am the administrator of Pembroke Hospital I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stone, yes But first and foremost, I'm a man of science A physician, like yourself, Dr. Reed How do you know who I am? No need for modesty You are Dr. Jonathan Reed A surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken You are correct, sir I knew it I had my suspicions But when you took the blood sample from the corpse of poor William I was certain Dr. Reed Marvelous Have we met? I attended three of your seminars before the war I have the utmost admiration for your research And what a turn of fate England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire Yeah Yeah That word again From a so-called man of science I understand Traditionally the role of science is to refute myth But when myth walks among us The Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study There's so much for you to learn Of that you are right Well, well, we've arrived Well Then let me be blunt Join my staff at Pembroke Hospital And as a physician I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament This is sudden I was returning home to see my sickly mother But alas, that was before contracting this affliction Dr. Reed Take a moment to consider The post would be for the night shift Providing a good explanation for your absence during daylight hours Ah, me está tentando pájaro You'll be adequately reimbursed And have a place to hide I even had the forethought to bring some clean clothes Para la sangre de la espalda Sir, what do you say? Podemos decidir No podemos decidir Oh, Jonathan This is one for the book And the beginning of a beautiful friendship Este hombre me cae bien, eh Me cae bien Creo que no me lo voy a merendar Aparte cae el pilar Del distrito Pero me cae bien, eh No me lo voy a comer por ahora Pero creo que el juego me permitiría comérmelo Creo que puedes matar a cualquiera en el juego De los que están en el menú Y nunca mejor dicho lo del menú Y nunca mejor dicho lo del menú Doctor Swansea, gracias por Dios Estaba empezando a ser preocupada No se preocupes más, nurse Crane Porque traigo buenas noticias Oh, doctor, what a night We lost two more patients Nurse Scal said she couldn't take it anymore And resigned Yes, well, I'll make a new rota in the morning In the meantime, find a... Good bed for Mr. Hampton Be sure to pay attention to his needs Of course, doctor Oh, and Dorothy Yes, doctor Doctor Reed here has just returned from the front He served King Country And will be joining us here at Pembroke We're very lucky to have gained a surgeon of his talent And one so experienced in blood transfusions That is good news indeed, doctor Ha, ha Ah, yes Here at Pembroke, it's not what we have But what we haven't It's only thanks to nurse Crane and the staff That our ship doesn't sink If you have any questions, just ask her Duly noted Thank you Your assistance is required, doctor Swansea, immediately Work on board, Jonathan We'll catch up after my rounds Coming, nurse Crane I'm coming Bueno Me puedo ya de mover Si, puedo ya moverme Bueno, aquí vamos a dejar el episodio Ya saben que si con esto ya os han reído He aprendido algo en pasado el rato Pues le pueden dar al vídeo Me gusta también Si creen que quiere apoyarme Apoyar este canal Pues se pueden suscribir Que es gratis Y si se de paso pues me lleva un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Y hasta luego Lucas